Robe, Robe, ¿qué me puede hacer con esta pierna ibérica? Una pierna ibérica. Mejor la hacemos desde cero. Ahora hay que encontrar a los cerditos. Casi me caigo. Seguimos. Estamos en una dehesa donde se crían los cerdos ibéricos. Encontramos a los cerditos. Se alimentan de bellota. Y después de 18 meses que viven aquí, al día se descargan más o menos 10 mil piernas. Uno, dos, 10 mil. Y ahora vamos a la curación. Y este es el invierno. La curación simula las estaciones del año. Aquí ya se siente un poco más calientito. Y las piernas ya cambiaron de color. Aquí ya las piernas llevan entre 2 y 3 años. Es como si hubiera puesto una pierna desde mi primer video. Y ahorita estuviera lista. Y ahora sí, ya estamos listos para probar. Vamos a cortar. Y por fin, ahora sí a probar. Vale la pena la espera.